Bueno Gaby, finalmente se ha concretado la presencia de Ruth en Chañar Ladeado. Ya hay un interesante público que está escuchando la disertación. Sí, la verdad que estamos muy satisfechos con los asistentes. Y bueno, sí, una llegada que es muy esperada. Muy esperada, muchos llamados por teléfono, muchas ideas venidas. Pero bueno, acá la tenemos, a Ruth, con nosotros. Bueno, escuchaba parte de la disertación y bueno, hay una unida y vuelta con los docentes y con su exposición, con temas puntuales que estaba leyendo recién ahí en el GRAF sobre exclusión, sobre segregación, palabras que son habituales, cotidianas y que no se resuelven tan fácilmente. Muy buen comentario. A veces lo primero que hay que hacer es instalarlas para que sean tema de discusión. O sea, no dar por sentado muchas cosas. Creo que resolverse completamente, bueno, una sociedad siempre está en cambio y no siempre hay cosas que se resuelven. El primer paso es no ignorarlos. Están arriba de la mesa, las ponemos, las hablamos, las charlamos, las conversamos. Recién hablaba con un compañero de los que están acá que me decía justamente alguien que no trabaja en el ámbito docente y que me decía esas cosas que a uno le parecen interesantes. Dice, ahora me di cuenta, por ejemplo, y me contó de una situación laboral en la cual tienen un compañero que tenía una leve dificultad en una pierna y que me lo comentó, fue el único que le preguntó qué te pasó. Los demás le dijeron, no, no le vas a preguntar. Pero, ¿por qué no? Y entonces dijo, mire, tengo algo así, así, asá. Y entonces siguió preguntándole, pero no se puede operar. Sí, pero sale mucho. Bueno, pero vos primero anda al médico y después vemos qué hacemos. O sea que no todo tiene ni solución ni no solución. Lo único que hay que hacer es tratar de no ignorar y no... Bueno, estos temas se ven con mucha facilidad y con mucho énfasis en estas reuniones donde hay docentes, ¿no es cierto? Docentes y no docentes y viene un expositor, una disertante como usted a hablar puntualmente sobre esos temas, ¿no es cierto? Machacando sobre esto. Pero en la vida cotidiana están instaladas, pero no se habla. Por eso mismo lo que más me interesa es romper con esos silencios y decir, hay un montón de cosas de las cuales podemos sí hablar, de las cuales cuando se instalan, que esto vale la pena de ser hablado, conversado, etcétera, etcétera. No todo se resuelve en un día, pero mínimamente instalarlo, y no solamente en el ámbito docente, sino en la sociedad también. Bueno, hoy en torno de qué gira la charla con los docentes. Hoy en torno de qué gira, por un lado, en qué es lo que entendemos por diversidad. Algunas cosas que yo siempre provoco, que es que la diversidad no es algo a lo cual se respeta, sino a lo cual se atiende. Porque si no, digo, te respeto y sigo para adelante por otro lado. Yo quiero que se le atienda, o sea, que se haga algo con esa diversidad. Que se haga cargo de la diversidad. Exacto. Y la otra de las cosas que voy a hablar después, ahora, después del café, es no tanto el chico, sino qué barreras se le ponen a los chicos. Y la educación nacional, provincial, la currícula, ¿no es cierto?, que manejamos en todo el país, interpreta estos temas, los tiene, los contempla, o todavía hay que romper muchos tabúes burocráticos. Vos lo dijiste recién, hay muchas cosas que si uno lee los lineamientos curriculares, están. Lo que tenemos que modificar es las prácticas concretas y esas concepciones que todos como ser humanos traemos. El día a día, el día a día. Evidentemente que hace falta más entrenamiento. O darnos el tiempo para que las concepciones culturales cambien. Las culturas no cambian tan rápidamente. A veces yo percibo que se adelantan dos pasos y se retrocede uno. Depende de lo que pase. Es así. Se adelantan dos pasos, se retrocede uno. Esa es la historia de la humanidad. La escuela no está alejada, es parte de la historia de la humanidad. Lo que uno dice... ...es una escuela también para todo esto. Parece cambio de paradigma, parece cambio de mentalidad. La escuela debería ser el motor. Bueno, ¿y cuál es su percepción, su reflexión con respecto a lo que estamos tratando hoy? En cuanto a si es un mensaje positivo, si es un cambio positivo, si se avanza rápidamente, si se asimila rápidamente. Eso lo he hecho. Trate de pensar. Hoy es sábado a la mañana. ¿Está bien? Bien, sábado a la mañana. Estuvo lloviendo estos días a todo lo que da. Fíjese usted que acá hay casi 100 personas que vienen un sábado a la mañana sin preocuparse si les da puntaje o no. Yo viajo por todas partes y a veces la sociedad no se da cuenta, todo el contexto social, del gran sacrificio y el gran esfuerzo que hacen estos docentes que vienen de inicial, de primaria, de secundaria, de superior, de especial, de adultos, de escuelas rurales. ¿Y qué hacen? Un esfuerzo para poder venir y encima a menudo lo pagan también, no reciben puntaje. Bueno, ese es un reconocimiento de... Bueno, docentes en constante procura de repensar sus prácticas. Bueno, estaba revisando ahí que tiene también bibliografía, ha escrito algunos cuantos libros, siempre con la misma tónica o es variado su forma de abordar el tema. Fundamentalmente lo que más me importa es lo que tiene que ver con el ámbito educativo y dentro de lo que es el ámbito educativo lo que tiene que ver la relación con marcos teóricos y la práctica concreta. O sea, vivimos en una época en la cual el marco teórico está por un lado parecería y las prácticas de todos los días. Entonces, poder juntar eso y hace muchos años que trabajo especialmente con lo que tiene que ver con la formación y capacitación de directivos. Una escuela muchas veces anda, marcha, se lleva adelante en función de los lineamientos que marca un directivo. Entonces, el lugar del directivo es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Faltaba más. Gracias, Marcela.